¿Oíste? Bien. ¡Ya sé lo que haremos! ¿Estás listo para tu aumento? ¿Cómo conseguiste eso? Tengo mis métodos. ¡No sé, amigo! ¿Cómo nos conseguirá un aumento? ¡Oh, por favor! Mira, observa esto. ¡Wow! Es la respuesta a todos nuestros problemas. ¿Ya le pusiste nombre? De hecho, decidí que tú me hagas el honor. ¿En serio? ¿Sabes? Siempre quise salir con una chica llamada El Poder. ¿El Poder?